Aguas de Barranca Bermeja hace un llamado a los habitantes de la Comuna 3, 5 y 6 para que este miércoles 2 de octubre de 2019, a partir de las 2 de la tarde, se preparen pues no habrá servicio de agua por espacio de dos horas, debido a la instalación de la línea primaria que se está realizando entre el barrio Caminos de San Silvestre y la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. La suspensión en el servicio perdurará mientras se lleva a cabo el empalme de la línea de conducción primaria de 12 pulgadas. Con este proyecto se mejorarán las presiones de agua, indicó Alfredo Garcers, gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Los barrios beneficiados serán en la Comuna 3, La Paz, San Silvestre, Jerusalén, Villanueva, Colinas del Norte, Cortijillo, Ciudadela Pipatón, San Judas Internacional, Cristo Rey.